La gracia y la paz Penetra la liturgia de este tercer domingo de Adviento Nos acercamos a la Navidad Y esta cercanía nos lleva a meditar Más profundamente en la venida final de Cristo Jesús Estamos alegres y agradecidos Porque se nos ha dado el Espíritu Santo Se ha predicado la buena nueva Y se nos asegura la salvación Nosotros también al igual que Juan Bautista Hemos sido llamados a predicar el camino del Señor A preparar nuestros corazones para su llegada En esta liturgia de este tercer domingo de Adviento Y todas las veces que diariamente viene el Señor Quiero enviarle un saludo, un abrazo muy fuerte Un pulgar arriba Que se note, póngaselo ahí Señor Ibre Póngale ese pulgar arriba A Monseñor Francisco Osoria Acosta Quien es el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo Me dicen que él está chequeando este programa Está alerta, siguiendo, reflexionando la palabra Así que el saludo para él Ahora haremos una pausa aquí Porque viene una invitada hoy A anunciarnos las redes sociales De que tenemos una figura nueva Que se va a integrar a este equipo Ya está integrada en el staff Pero ha estado desde la cámara y detrás de ella Ahora va a pasar aquí para anunciarle Las redes sociales Se lo dejo de sorpresa Veamos Buena, mi nombre es Yoselin Betance De la parroquia San Ramón Onar Y te invito a que nos busques en las redes sociales En Facebook, Domingo Basque Morales Y reflexionando la palabra YouTube, reflexionando la palabra Twitter e Instagram De Basque Morales Correo electrónico De basquemorales arroba gmail punto com Y al whatsapp 829-694-1948 Busque este programa en las redes Y compártalo con sus amigos Y si tiene enemigos también con ellos También te puede visitar la página web www.reflexionandolapalabra.com Irvin lo estará escribiendo en la pantalla El texto que a continuación vamos a escuchar Es un buen ejemplo para saber lo que significa ser testigo Juan Bautista Juan Bautista es el hombre que ha sido enviado por Dios a dar testimonio de la luz Juan, como testigo, orienta toda su vida y actividad a escribir al otro A la luz, a prepararle el camino, a llevarle a la humanidad hacia Cristo Vamos a escuchar este mensaje de sencillez y testimonio Adelante Padre Domingo Muchísimas gracias a nuestra querida Jocelyn por su participación Se está estrenando en estos medios de comunicación Ya seguirá con nosotros porque lo está haciendo bien Ustedes dirán ponga su comentario ahí en la caja Si quieren que ella continúe presentando con nosotros este su espacio Reflexionando la palabra Vivimos y nos preparamos para este tercer domingo de Adviento El tercer domingo de Adviento en este 13 de diciembre Que es la fiesta de Santa Lucía, Virgen y Mártir Fiestas patronales en las Matas de Parfán El color litúrgico es el morado Y estamos en la tercera semana del Salterio En este domingo se enciende la tercera vela Que es la de color rosado Es la invitación a la alegría Alégrense, estén alegres, dice San Pablo Vamos pues a escuchar el texto del Evangelio Que corresponde a este domingo Lectura del Santo Evangelio según San Juan Surgió un hombre enviado por Dios Que se llamaba Juan Este venía como testigo Para dar testimonio de la luz Para que por él todos vinieran a la fe No era él la luz Sino testigo de la luz Y este fue el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén Sacerdotes y levitas a Juan A que le prepararan A que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas Yo no soy el Mesías Le preguntaron entonces ¿Qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo No lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió No Y le dijeron ¿Quién eres? Pues Para que podamos dar una respuesta A los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Hallar en el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Entre los enviados Había fariseos Y le preguntaron Entonces ¿Por qué bautizas? Si tú no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta Juan les respondió Yo bautizo con agua En medio de ustedes Hay uno Que no conoce El que viene detrás de mí Y al que no soy digno De desatar la correa De la sandalia Esto pasaba en Betania En la otra orilla del Jordán Donde estaba bautizando Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexionamos La palabra Que hemos escuchado A continuación La primera lectura Para este domingo La encontramos En Isaías En el capítulo 61 En los versículos Del 1 al 2 a Y del 10 al 11 El salmo Para este domingo Lo encontramos En un cántico Tomado de San Lucas En el capítulo 1 Y la segunda lectura De la primera carta Del apóstol San Pablo A los tesalonicenses En el capítulo 5 En los versículos Del 16 al 24 El texto Que hemos proclamado Del evangelio En Lucas En San Juan En San Juan Capítulo 1 En los versículos En los versículos Del 6 al 8 Y del 19 Al 28 La reflexión La hemos titulado Dar testimonio De lo que es Y lo que hace Dar testimonio De lo que es Y lo que hace El evangelista San Juan Nos sitúa Con todo detalle El acontecimiento Y el mensaje De este tercer domingo De Adviento Estamos en Betania Junto a la otra orilla Del Jordán Y en este escenario El otro Juan El precursor Del Mesías Que bautiza Y da testimonio De lo que es Y lo que hace Da testimonio De la luz Aunque él No es la luz Pero Para otros Para que otros Sean testigos De la luz También Sometido A un interrogatorio Por los sacerdotes Y los levitas Del templo Confiesa con claridad Lo que es Y niega Dice no A lo que no es Que maravillosa Lección De sinceridad Y humildad Elementos Que necesita Nuestra sociedad Dominicana Hoy día No es Elías Ni otro profeta Pero es Confiesa con firmeza Una voz En el desierto Una voz En el desierto Gritando Que llamen los caminos Para prepararlos Al que viene detrás Que es El verdadero enviado Él Solo bautiza Con agua La confesión Termina Con esta frase No soy digno De desatar La correa De la sandalia Del que le precede Y en nuestro lenguaje Podríamos decir No le llego A la suela Del zapato No le doy Ni por los tobillos Al decir sandalia No le llego Ya a los tobillos La sociedad Consumista Que nos domina Y manipula Nos ha robado El adviento Tiempo de espera Y de esperanza Y ha proclamado Desde hace meses Que han llegado Las navidades Pero no estamos En navidad todavía Si en las navidades O minúsculas Fiestas Bebidas Rojo Cerveza Resaca Luces Adornos Eso es Las navidades La navidad Es la encarnación Del Hijo de Dios En nuestras vidas Así en plural Se hace alusión A las fiestas Que están Al margen De la natividad Del Señor Esta si que es La celebración cristiana Que colma Nuestros mejores deseos Ha nacido el Salvador Ha nacido El Sanador Ha nacido el Sanador Que nazca Jesús En tu mente Y en tu corazón Para que tu vida Sea fructífera En beneficio En beneficio De los demás Vamos a hacer Una breve pausa Veremos El lema Y el valor Del mes En voz de Enrique Félix Y la renovación Carismática Católica Y un mensaje Y un mensaje Que nos tiene La COP Central Para nosotros Aún queda más En su espacio Reflexionando La Palabra Estamos en diciembre El valor del mes El valor del mes Es encuentro Y para que lo retengas Mejor La renovación Carismática Católica Dominicana Te lo viene a decir Cantando El encuentro Con Jesús Trae un cambio Radical Implica Una vida Nueva Nada Vuelve A ser Igual Es la Palabra Encarnada Que del cielo Nos enviaron El Rey Que los Reyes Magos Postrándose Le adoraron Un pueblo Disípulo Misionero Que tiene una experiencia Personal y comunitaria Con Cristo Palabra Encarnada Con Jesús Palabra Encarnada Nuestra vida Será Transformada Coop Central Cooperativa de ahorros Créditos y servicios Múltiple Central Somos el soporte De tus aspiraciones De progreso 22 sucursales En todo el país Y más de 80 mil Asociados Ven Hazte socio Y disfruta De todos nuestros Beneficios Coop Central 56 años Siendo Tu solución Financiera Gracias por continuar Con nosotros A esta hora Reflexionando La Palabra Este programa Que llega a ustedes Todos los viernes De 10 a 11 De la mañana Por Radio María Dominicana Los viernes A las 9 y 30 De la noche Estamos en Televida El canal católico De la familia Y el sábado Nos encontramos A las 7 de la mañana En Teledimensión En Enriquillo Paraíso Guancho Y La Colonia En el canal 10 También Los sábados En Las Matas De Farfán Las Matas De Farfán Estamos En Tele Sur En el canal 10 A las 2 de la tarde De ahí Amanecemos Y ya es domingo Y estamos En La Voz de María A las 7 de la mañana Y a las 9 y 30 Nos encontramos En TV Cotui Canal 31 Ya lo sabe Jocelyn Les anunció Las redes sociales Que usted puede Buscarnos Ahí Y compartir Con todo el mundo Usted sabe Con quien quiero yo Compartir mis redes sociales Con un programa Que yo sigo En Youtube Que se llama Café con Nieves Con el doctor Ricardo Nieves Pulgar arriba Para eso Comparta este video Con el doctor Nieves A ver si nos invita A un café Quiero compartir También un café Con El tío Enrique Y Pequeños Y grandes Amigos Que tienen un concierto Para grandes y chicos Celebrando la Navidad Con valores Gozo Y espiritualidad Todo eso De manera virtual Concierto streaming Lo dije bien ahí Yo no sé Eso es cuando El domingo 20 de diciembre Con un costo De 7 dólares Tickets disponibles En Teatrovirtual.do Ya lo saben Están invitados Tengo Una buena noticia Para ustedes Y es presentarle Este libro Este hermoso libro Que tiene publicado Un sacerdote jesuita Amigo mío Desde el vientre materno Te llamé Desde el vientre materno Te llamé Cristian Peralta Sabía usted Que Cristian Peralta Es de esta parroquia San Ramón Nonato El padre Cristian Peralta Es un jesuita Y en ese libro Establece Con toda claridad Que todo aborto No importa La circunstancia En que se realice Es un acto Dramático De ahí la importancia De este libro Para los educadores Para los líderes juveniles Para los catequistas Y para todo cristiano adulto Que interactúa En una sociedad Cada vez Más tecnológica Y utilitarista La finalidad De este texto Es Motivar A los lectores A profundizar Más En este tema Del aborto Desde el vientre materno Te llamé Unas reflexiones Sobre el aborto Que usted puede adquirir En Amigos del Hogar En Los Prados En el Centro Bonó O en las parroquias Y lugares Donde trabajan Y colaboran Los jesuitas Que usted lo puede conseguir También En la parroquia San Ramón Nonato Por el módico precio De 200 pesos La edición En físico Póngase en contacto Con nosotros Para enviarle También el enlace Donde usted pueda Comprarlo En internet Está disponible En Amazon Y en otros medios Que usted pueda Colaborar Con nosotros Con el padre Cristian Peralta Para que Se difunda Este texto Este mensaje Ya llegando A la parte final Del programa Felicitamos Felicitamos A todos Nuestros seguidores En Las Matas De Farfán Por allá Por el oeste Algunas personas No les gusta Que digan oeste Pero realmente Es el oeste Del país San Juan De La Maguana Entre San Juan Y de Aspiña Está El pueblo Que se llama Las Matas De Farfán Y allá En Las Patronales De Santa Lucía Virgen y Mártir También El pulgar arriba Y nuestro abrazo A Monseñor José Dolores Grullón Estrella Porque está Celebrando 50 años De su ordenación Presbiteral Este domingo 13 50 años Se está Celebrando También su Despedida De la diócesis Pasa a ser Ahora Obispo Emérito De la diócesis De San Juan De La Maguana Porque ya Ustedes saben Que tenemos Nombrado A Monseñor Tomás Alejo Como el obispo De la diócesis De San Juan De La Maguana Que será ordenado En Enero Ahí espero Estar yo también En cuerpo Presente Apoyando A mi diócesis De San Juan De La Maguana Ahí empecé Mis primeros años De ministerio Mi primer amor Fue en las matas De Farfán Y dicen los enamorados Yo no sé si es cierto Que el primer amor No se olvida Yo no he podido Olvidar La experiencia De trabajo Y de pastoral Allí En la parroquia Santa Lucía Y la parroquia Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro Y todas las comunidades Que forman Esas parroquias Y esa zona Allá Un amplio trabajo También En la pastoral Juvenil En aquellos años Y esos jóvenes De aquel tiempo Siguen dando frutos Hoy día Así es que Nos vamos A En Enero A la ordenación De Monseñor Tomás Alejo En San Juan De La Maguana Con el agradecimiento A Monseñor José Dolores Grullón Estrella Y nuestra felicitación Y le aseguramos Nuestras oraciones También quiero enviar Un saludo Muy especial Al Padre Gerardo Hernández En Puerto Rico Él es el superior De los misioneros Redentoristas Y me dijo Que estaba chequeando Este programa Que bueno Me alegro Usted puede colaborar Con nosotros Para que este programa Siga difundiéndose En los medios En las redes sociales Suscríbete Suscríbete Y a otros Y a otros que lo hagan Necesitamos En el aire 430 En la vida Le bendice Le bendice Y le saluda Su hermano En el servicio Padre Domingo Vázquez Morales Será pues Hasta la próxima semana Amigos Si Dios así Nos lo permite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!